Nosotros necesitamos que nos paguen ya. El FMLN está en violación de ley. El gobierno exige que el FMLN regrese los más de dos millones de dólares que se le entregaron en concepto de deuda política. El presidente de la República dice que los plazos que ha entregado Casa Presidencial ya están fuera de la ley y que no hay excusa para que se reintegre el dinero. Yo espero que hoy en la tarde o mañana o pasado mañana, entendiendo, pues, tienen que ir al banco, tal vez alguna compensación, se puede entender. Si bien el plazo terminó el 3 de julio y si bien, sin haber debido, le dimos plazo hasta el 16 de agosto, podemos darle dos, tres días más. Que no deberíamos, porque la ley no lo permite, pero bueno, entendemos que hay trámites. Pero eso de que vamos a pagar lo de cuotas o lo vamos a pagar el otro año, eso no se puede. Porque además de que ese dinero viene al pueblo salvadoreño, ese dinero debe regresar al pueblo salvadoreño. El caso ya está en la Fiscalía General de la República. Raúl Melara sostuvo que recuperará el dinero. La unidad correspondiente para que ejerza las acciones pertinentes en estos casos, sea la vía ejecutiva o sea la vía que se tenga a la mano para poder recuperar esa deuda. Sí, sí, para devolver. Van a pagar. Bukele reveló que el partido de izquierda sí puede pagar el monto. Dejó entrever que el dinero también podría ser obtenido de apoyo internacional. Y es de que ellos el dinero lo tienen. Si gobernaron 10 años, tienen alba petróleo, ellos tienen el dinero. El problema es una de dos. O no lo quieren pagar porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos. Es una opción. O la otra opción es que no pueden traer el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese dinero. Entonces si vienen de repente y dan un cheque de 2.7 millones para saldar la deuda, lo primero que les vamos a preguntar es, ajá, ¿y ese cheque de dónde viene? Entonces nos van a tener que decir si viene de Venezuela, de dónde viene. Todos los partidos políticos regresaron dinero que Hacienda les otorgó como adelanto de la deuda política para las elecciones presidenciales de este año. Bukele hizo el llamado a que el FMLN no profundice la situación.